Ha llegado un momento muy difícil para ustedes, por eso queremos pedirles que por favor se pongan de pie. Voy a plantear dos preguntas y al final de cada pregunta voy a pedirle que ustedes con voz alta respondan a esta. La primera pregunta, en virtud del sacrificio de Jesucristo, ¿se ha arrepentido de sus pecados y se ha dedicado a Jehová a ser suministro de su respuesta común? Segunda pregunta, ¿comprende que su dedicación y modulismo lo identifican como testigo de Jehová, vinculado a la organización que Dios dirige mediante su Espíritu, su respuesta pensada? Sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los requisitos para el modulismo como ministros ordenados de Jehová Dios. Gracias. Queremos invitar a todos ustedes a pereza de pie y juntos entonando la hermosa balanza, mi oración y dedicación a la hermosa de los dos ofrecen un domicilio. Queremos estar con todo el corazón. Amén. 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 A continuación, a los 58.207 asistentes, podremos disfrutar de la compañía de mis hermanos cristianos durante el intermedio del mediodía. Les recordamos que el programa de la tarde comenzará a las 1.35. Quítate ya ese abrigote, ¿no? ¿No quieres?